Música ¡Gracias! 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 ¡Oh pues tenes de pilas! ¡Maria! ¡Estamos contigo! ¡Maria! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡María! ¡Estamos contigo! ¡María! ¡Urgente! ¡Ha matado a mi paciente! ¡Urgente! ¡Mi paciente ha sido asesinado! Hacemos el signo de silencio. ¡Los dos! ¡Nos dos graves! ¡Los dos! la 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va.